Por eso yo muchas veces te he dicho que yo nací para ser jefe, no un empleadillo ahí como tu madre. Sí, porque luego nuestros jefecitos abusan y confunden la palabra contratar con comprar. No, no nos compraron, señor. Yo también me recupero el equipo. Te amo. Bueno. Adiós, mamá. Espera tu jefe, Ramón. Ay, ya que eres un gran jefe, ¿las puedes llevar a su casa? Por supuesto que yo las llevo a su casa. Gracias. Gracias. Sale, bye. ¿Te prestas la raqueta? ¿Sabes? Yo soy muy bueno para el badminton. Esto se juega mucho en Londres. Si quieres podemos jugar a un partido. Y después las voy a llevar a un lugar que les va a encantar, les va a fascinar. ¿Quieren? Es un real. Bueno, vamos a jugar. Ven, dame la van. ¿Lo sale? Venga, tú sacas. ¿Están seguros de lo que están haciendo?